Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos aquí nuevamente a nuestro espacio de enfoque global. Esta noche vamos a tener como invitado al profesor Adolfo Salgueiro. Estamos, por supuesto, transmitiendo en remoto, conservando, digamos, los rectores que han dispuesto sobre el tema del coronavirus. Profesor, bienvenido al programa. Disculpe que lo tenga aquí ahora en remoto, pero es lo que es. No, muchas gracias. Lo importante es llegar al público y tratar de llevar las cosas como business as usual, si fuera posible. Sí, señor. Bueno, querido profesor, vamos directo al grano. Bueno, amén de toda esta pandemia, no dejan de suceder cosas. Recientemente hemos sabido del indictment, de la imputación que ha hecho el attorney general, el procurador, el fiscal, quiero decir, de los Estados Unidos en contra de Maduro, de ministros de cartera, de miembros de los poderes públicos. ¿Cuál es el impacto y cuál es la consecuencia real, digamos, de esta acusación? Bueno, el impacto es un impacto de derecho interno de los Estados Unidos y de política internacional en el mundo. Bueno, el indictment es la acusación que un gran jurado hace ante una investigación que ha hecho una fiscalía federal de distintos lugares, de Miami, de Nueva York. han hecho unas investigaciones que terminan en que un gran jurado haga un indictment, que es una acusación que es la que lleva el fiscal general a los tribunales. Al ocurrir esto, las personas que han resultado acusadas y aquellas a cuyo cabeza se ha puesto precio, y a los otros que no se les ha puesto precio también a su cabeza, pasan a ser acusados de acusaciones criminales en los Estados Unidos. Y por lo tanto se abre para los Estados Unidos el derecho de arrestarlos, etcétera. Claro, el derecho de arrestar personas es un derecho que existe dentro del territorio de los Estados Unidos. Para atraer personas que no están en los Estados Unidos hay que recurrir, por medios legales, a los tratados de extradición, si los hay, o a los principios internacionales de la cooperación internacional. La otra solución es la solución quirúrgica, que no es una solución de derecho, pero que es una solución que se ha aplicado mucho. En este momento creo que no es el momento para decir si está bien o está mal. Esa es una cosa que cada cual podrá discutir en su conciencia o en otros foros. Pero el traer gente o neutralizar gente o actuar en el brazo de la justicia en otros estados es una práctica que los Estados Unidos ha llevado a cabo con alguna frecuencia. Si te parece que traiga colación a algún caso, lo hago. ¿Cuáles son los ejemplos, profesor? Bueno, los ejemplos son, por ejemplo, el caso de Álvarez Machaín. Ese fue un señor, un médico, que asesinó a un agente de la DEA en México y fue traído a los Estados Unidos por la fuerza, fue secuestrado en México y traído a los Estados Unidos por la fuerza. Y él protestó, México protestó también, diciendo que para eso estaban los tratados de extradición. El caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que dictaminó que aun cuando hubiese sido aprendido en forma contraria al derecho internacional, el hecho de estar enfrente de un tribunal norteamericano lo hacía pasible de ser juzgado. A unos les puede gustar esto, a otros no les puede gustar. Otros casos recientes han sido el de Shaddam Hussein, no, Shaddam Hussein no, Gaddafi. Gaddafi, que fue una operación comando, se intentó secuestrarlo para llevarlo a los tribunales por el caso del avión que habían dinamitado los libios en Lockerbie y el asunto falló, pero un comando SEAL de los marines americanos entraron en su vivienda, no lo encontraron a él y en la balacera mataron a una hija. Otro caso fue ahorita, el 3 de enero de este año, cuando un dron de los Estados Unidos sin permiso ni aviso al gobierno de Irak, neutralizó al general Soleimani, que era el jefe del terrorismo de Estado de Irán. Otro caso similar es el caso de Bin Laden. El caso de Bin Laden fue secuestrado, bueno, no se dejó secuestrar, entonces fue asesinado por un comando de los infantes de marina de los Estados Unidos en virtud de una orden que tenía de detención. No solamente los americanos hacen eso, los franceses también lo hicieron con Carlos el Chacal, quien fue secuestrado de Sudán, donde se había refugiado, y fue llevado a París, donde fue juzgado, condenado y sigue aún purgando presión allá. De manera que esa práctica, independientemente de la valoración jurídica que podamos hacer, es una práctica que funciona a veces. Manuel Noriega, ¿qué diferencia hay con el caso de Panamá? Bueno, Noriega, igual que Clíber Alcalá, Noriega se entregó. Noriega había, cuando la invasión norteamericana en el 89, el ejército norteamericano tomó control de la situación allí, Noriega se refugió en la enunciatura apostólica en Panamá. Con ese motivo, se hicieron varios actos de hostigamiento, uno de los cuales era poner unos parlantes que era imposible aguantar desde adentro de la enunciatura, y el enuncio le sugirió a Noriega que se entregara, cosa que hizo. O sea que Noriega se entregó, lo metieron en un avión de la DEA, y lo trajeron a Miami, donde fue juzgado, donde pagó prisión, y después de haber pagado prisión, lo mandaron para Francia, que pedía extradición, donde también lo condenaron y pagó un extra de prisión. El caso de Clíber Alcalá, él negoció voluntariamente, me imagino que haciendo un cálculo de si le convenía mucho o poco, y se entregó. De manera que el hecho del indictment abre muchas puertas, y esas puertas hacen que la gente ande con el papel toalé a la mano. Mire, profesor, vamos a ir a la pausa, pero en el siguiente segmento queremos hablar de la tipicidad de los delitos que sugieren esto de la cooperación internacional, y quiero preguntarle cómo se digesta, cómo se come esto. En segundo, volvemos con el profesor Adolfo Salgueiro, aquí en Enfoque Global a Control Remoto. No se aparten de nuestro lado. ¡Gracias!